Yo no voy a sacarte de mi canto, vos sos el horizonte que cabalgo, porque tengo las pupilas encendidas con tu nombre y tu presencia gaucho. Principio de mi tierra en nacimiento, paloma mensajera de mi raza, gemido primerizo de este suelo y por derecho padre de la patria. Yo no voy a sacarte de mi canto, porque es lo mismo que arrancarme el alma y olvidarte sería tan absurdo como pedir que callen las guitarras. Orgulloso de ti, te canto gaucho, y al ser hijo de ti yo te venero. Y me pongo el traje que es herencia tuya y que algunos no usan por vergüenza o miedo. Yo me siento orgulloso de la sangre que corre por mis venas porque gaucha, aunque digan algunos que te niegan, que vos fuiste la vergüenza de la raza. Porque un día te peleaste con tu hermano, con el indio el que tanto te enseñara, y se olvidan de decir que si lo hiciste fue porque cuatro de arriba te obligaba. Yo no voy a sacarte de mi canto, ni a llamarte unitario o federal, no me importan del poncho los colores, si no se usan cuando hay frío parará. Quien me niegue este canto está perdido en un ruido extranjero casi vano. Y es seguro que nunca se ha dormido apretando el martín fierro entre las manos. Y es seguro que nunca se ha dormido apretando el martín fierro entre las manos.